Yo hace 20 años que vivo en Brasil, igualmente uno siempre es argentino, llevo en la piel y de la piel para adentro todo lo que pasa en la Argentina, la situación nuestra, yo digo nuestra siempre, con la situación de Argentina. Padezco como si estuviera allá o tal vez peor la situación argentina, y bueno, acá la cuestión turística por supuesto que está destruida, no hay turismo para nada, un poco de turismo interno del propio brasilero, pero con eso no alcanza para abastecer los establecimientos que hay ya instalados, para esta cuestión de turismo. Así que es bastante lamentable, parecido al 2001, cuando fue la crisis fatal del 2001, que no había nadie tampoco acá argentinos, ¿te acordás los cuadritos y todas esas cosas? Sí, sí, sí. Bueno, la situación es muy parecida. Claro. Y ante esa situación, digo, la gente que se dedica al turismo, ¿qué está haciendo en esta oportunidad? Sí, mira, yo creo que van sobreviviendo si tenían algunos ahorros, pero yo te digo, no estoy muy empapado del asunto, pero es fácil calcular lo que pasa. Tienen personal, hay que pagarles, hay que mantener a la gente que está trabajando, así que si no tienen algún resguardo económico anterior, no sé cómo hará. Claro, claro. ¿Qué te... Como pasa en todo lado, ¿no? Sí, sí, sí. Por ejemplo, que estuvo en Argentina cerrados ocho meses los negocios, las industrias, los comercios... Sí, sí, se caen a pedazos. Sí, se caen a pedazos. Sí, se caen a pedazos. Bueno, es la misma. Claro. ¿Y el Estado ayuda en algo, Pedro, ahí? Yo no creo, no sé, me parece que... ¿Dan alguna ayuda al Estado acá, Fátima? Alguna ayuda, sí, ¿no? Alguna ayuda a los empleados, así, ¿no? Hasta diciembre le van a dar un mínimo, ¿no? Claro. Hasta el año pasado se dio algo. Claro. Hasta fin de año. Sí, sí, sí. Después parecía que aflojaba un poco, pero ahora hay una reactivación de la peste esta con todo, ¿viste? Acá parece que de nuevo está con todo. Claro. Hay lugares que están al 100%, las camas, la peste encima. Bueno, yo como estoy en un lugar bastante retirado, no veo así, no, la situación muy de cerca, no tomo ómnibus, no voy al centro prácticamente, para mí la situación no es tan conflictiva, pero estoy viendo por la televisión gente que viaja amontonada en los ómnibus, amontonada en Río de Janeiro, por ejemplo, filas impresionantes para tomar un ómnibus, adentro del ómnibus con capacidad para 50, van 70, 80 personas, así que algo descabellado, no tiene... Lo que tiene acá el brasileño, que es muy particular, que es un tipo que no... nada que ver con el argentino, viste, en el sentido de la tragedia, no sé, parece que no se les nota tanto en lo personal la tragedia. O sea, si fuera, qué sé yo, el público argentino es más dramático, ¿no? Sí, sí, sin duda. Sí, porque pensaba, digo, en los lugares turísticos, la amargura por la situación económica, las causas de muerte por el COVID, digo, el panorama es sombrío en ese aspecto. Bueno, es mundial, ¿no es cierto? Ahora estaba viendo Amsterdam, por ejemplo, que es un primer mundo y qué sé yo, están padeciendo situaciones muy análogas, ¿no? La juventud quiere salir, ahora se armó una batalla, acampar con los jóvenes porque quieren salir de noche, el virus se incrementó, la enfermedad se incrementó y, bueno, hay medidas restrictivas severas, es decir, el mundo entero, ¿no? Seguro. En París, en todos lados, está pasando lo mismo en todos lados. Seguro. Así que es una situación bastante dramática, yo no, en lo personal, no lo padezco tanto, ya te digo, porque estoy bastante aislado, estoy retirado, donde digo yo es un lugar, vos sabés, ¿no? Sí, sí, estás ahí en Brava, vos estás en Brava. Sí. Y te debe parecer mentira ir a caminar por la playa y que no haya gente, que no haya turistas. No, no, las playas están con gente, ¿eh? Ajá. Las playas están con gente, hay gente turismo de acá, lógicamente, por ejemplo, la gente que es de la ciudad de Florianópolis, que están a 30 kilómetros, se van a la playa los fines de semana. Y algunos turistas que también vinieron de los alrededores, digamos, a lo mejor vino gente de Porto Alegre. Claro. Ese turismo está, no alcanza, por supuesto, no alcanza, ¿no? Porque se depende del turismo internacional, más o menos, acá. Seguro. Los precios, como son los precios regalados, viene gente, por ejemplo, te digo, un departamento para cuatro personas vale 40 dólares, algo así. Un departamento para cuatro personas, ahí... Sí, con 40 dólares, cuatro por cinco, veinte, ¿no? Son 40 dólares, 200 dólares. Está bien, está bien. Sí, aproximadamente unos 7 mil pesos, menos. De 30 dólares conseguís para... por menos de 30 dólares para dos personas conseguís acá un alojamiento, es decir, son precios que en temporada alta son bien diferentes, ¿no? Se habla de más de 100 dólares para dos personas, acá siempre se habló. Claro. Sí, sí, sí. Entonces, con esos precios la gente trata de ir batallando, de ir cubriendo las necesidades mínimas, supongo yo, los establecimientos, ¿no? Claro. Y los comedores ahí de, no sé, de Canasvieiras, de Brava, de los bares... Funcionan, sí, funcionan. Funcionan. Funcionan, funcionan, funcionan. Acá, en realidad, nunca se cerró totalmente la economía, ¿no? Vos sabés. Sí, sí, sí. Acá Bolsonaro... Sí, tomó esa decisión. Se siga trabajando, este... y bueno, más o menos se mantuvo... porque hay mucha gente que, muchísima, muchísima gente que depende de un empleo acá. Obviamente. Casi, como en todos lados, peor acá, no sé, una multidud. Yo veo acá, por televisión, la gente que va a trabajar, hoy justamente estaba compadeciendo un poco, ¿no? Porque, encima, con el riesgo de la enfermedad, todo se ha abandonado dentro de un ónibus. Y, bueno... Sí, sí, sí. ¿Qué es? Pedro, Pedro, esto no se lo imaginó nadie, ¿no? Que un lugar tan querido, tan turísticamente, tan atractivo para los argentinos, no tenga argentinos. Es una cosa de locos. Porque ya el final del año, de la temporada pasada, también era más o menos sombrío. Porque ya arrancamos con la pandemia. Sí, sí, sí. Naturalmente. Porque ponerle que acá venga un 1% de los argentinos, ¿cierto? Serían 400.000 personas, ¿no? Algo así. Sí, 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 sí. ¿No? Un 1%. Sí, sí, sí. Entonces, puedes decir, acá viene el que puede, ¿no? Hubo momentos cuando era muy barato, venían... Venían la gente humilde, le convenía más venir acá que a Mar del Plata, por ejemplo. Pero ahora, ponerle que esté más caro por el tipo de cambio. Sí, sí. No existe. La gente que vendría acá sería bastante exclusiva, ¿no? Porque no está para cualquiera. Seguro. No, no, porque aparte el dinero nuestro, el peso, no vale nada, digamos. No, no vale absolutamente nada y la tendencia es peorar porque, bueno, ya tenemos que entrar a analizar otras cuestiones. Sí. La tendencia es peorar. Seguro. Y para tener una idea, ¿recordás cuánto salir a comer a un lugar popular? No te digo un lugar, este... Sí, no, acá se come bien con 25 reales. Puedes comer bien en esos lugares libres. Por 25 reales comes todo lo que querés. 25 reales... Comedor libre. 25 reales, ¿cuántos pesos son? ¿Cuántos dólares? Sí, multiplicado por 25 reales son 5 dólares. Bien. Con 5 dólares se come bien. Con 5 dólares podés comer bien en lugares de esos, ¿viste? Que es bueno, en lugares buenos. Sí, sí, en los famosos espetos corridos, esos que vamos bastante los argentinos. Eso, eso, eso. O si no son 100 gramos, a ver, 50 al kilo. 50 al kilo. 50 al kilo. Vos comes medio kilo, más o menos una persona puede comer... Sí, sí, 25 reales, 5 dólares. Algunos... Por ahí te cae un elefante, si come 50 kilos. Si come un kilo, ¿viste? Sí, si vamos... Depende el hambre con el que te levantes, ¿eh? Claro, hay gente que... El otro día estaba observando a un flaquito. Sí. Se ve que comió para toda la semana. Porque se sirvió tres veces.